Pues nada, ya la estamos volviendo a liar en la televisión con la nutrición y por un motivo muy sencillo porque no llamamos a dietistas nutricionistas para que nos informen sobre la información nutricional y más si esta la van a ver millones de personas y sobre todo jóvenes que están, digamos, como esponjas viendo a ver qué hábitos alimentarios pueden incorporar a su día a día. Pues esta es la mala decisión que ha tomado Operación Triunfo. En lugar de contar con profesiones sanitarias que van a acabar dando información que es vital para nuestra salud decidimos guiarnos por coach y estas movidas que no están muy claras en lugar de apostar por el rigor. Que apostar por el rigor no tiene que ser algo aburrido, no hace falta llevar ahí a un catedrático en una bata y que haga cosas que no entienda todo el mundo, ni cosas muy científicas ni poco entendibles. No, se trata de decir cosas sencillas que sean ciertas, no confundir a la población y que después de escuchar ese mensaje mejore la salud de la gente. En este vídeo vamos a analizar algunos de esos mensajes que se han dicho desde Operación Triunfo y vamos a ver por qué no están bien. Que ya hay que decir que Operación Triunfo tiene una larga trayectoria en mensajes nutricionales. El año pasado ya la dietista nutricionista que estaba con ellos, Ana Mengual, escribió un comunicado diciendo que se desvinculaba completamente y que dentro de sus labores no tenía nada que ver con aquellos actos promocionales de comida que había en Operación Triunfo, tampoco con el seguimiento nutricional que tenían los cantantes. Y diréis, ¿acciones promocionales? Pero si aquí no había publicidad. Bueno, entre otras cuestiones había publicidad o colaboraciones, o llámalo o whatever, de McDonald's, de Nocilla, de Donetes... En fin, ha habido varios momentos un poco extraños en la academia. El caso que en una de estas clases del día 23 de septiembre se arrojaron algunos mensajes de nutrición que no eran del todo correctos. De hecho, esta clase, en el momento de la grabación de esta pieza, no está disponible. Y sí que hay otras piezas disponibles, por lo que a lo mejor han decidido no subirlo a YouTube y que esté disponible para la otra gente. Oye, a lo mejor es una buena decisión. Vamos a repasar alguno de estos mensajes. Entre otras lindeces, la formadora dijo que, ojo, con cenar fruta. Porque cenar fruta era como tomar prácticamente azúcar. Esto es un mensaje completamente sensacionalista, que no tiene en cuenta las prioridades de salud pública. A ver, meter miedo porque la gente cene fruta es un gran error. ¿Por qué no estamos metiendo miedo con la gente que cena únicamente embutido? O con la gente que se va con un tazón de leche y cereales de desayuno. Aunque te lo tomes por la noche, pero cereales de desayuno. Esos son ingestas que son verdaderamente más perjudiciales. Vale que cenar únicamente fruta no sea la comida más completa, ni siquiera es la que yo recomendaría a toda la población. Pero está mucho mejor cenar fruta que en lugar de otras alternativas mucho menos saludables. No sé, podría haber alertado sobre cenar kebabs, cenar pizza, cenar un menú con una hamburguesa y patatas fritas. No, pero el problema parece ser que es cenar fruta. Y encima tiene la osadía de equipararlo como si fuese únicamente un chute de azúcar. Esto es completamente falso. Tomar fruta sola no contabiliza ni mucho menos a nivel fisiológico como tomar únicamente azúcar porque la fruta en sí mismo es un alimento saludable. Es cierto que la fruta contiene azúcar de manera natural, pero no contabiliza como azúcar libre. Solo contabilizaría como azúcar libre si lo estamos tomando en un derivado de la fruta que ya no conserva su matriz. En un zumo, en un refresco, en un helado. En esos casos no es saludable, pero si estamos tomando únicamente para cenar fruta, es una ingesta perfectamente saludable. Insisto, no es una ingesta completa porque le faltan bastante nutrientes, pero bueno, si los has metido durante el resto del día, preferimos que vayas a casa y te tomes un par de ciruelas a que te tomes un bocadillo de embutido. No obstante, por si la gente sigue teniendo dudas, voy a dejar por aquí abajo un vídeo sobre las dudas frecuentes que se tiene sobre la fruta. Si se puede tomar de noche, si fermenta a partir de las 6 de la tarde, si es mejor tomarla antes o después de las comidas, en fin, todas estas cuestiones que muchas veces duda la gente por culpa de información y desinformación como la que acabamos de ver. Segundo punto, en la academia hablaron sobre qué chocolate sería más conveniente comer y hablaron, ¿podemos tomar chocolate negro? Y la contestación fue, pero chocolate negro, negro. Esto es otro error nutricional y yo sé que lo quería hacer con muy buena intención, pero no está bien dicho. Que algo sea chocolate negro únicamente nos está hablando del color, de la modalidad del chocolate, pero no nos dice que sea saludable. Chocolate negro solo nos informa que este chocolate no es ni blanco ni chocolate con leche, pero no nos dice que sea saludable. Puede ser un chocolate negro que tenga mucha cantidad de azúcar o puede ser un chocolate negro que casi todo sea cacao. ¿Cuál es el mensaje que hay que dar entonces a la gente? Que tomen chocolate con un alto porcentaje de cacao. Eso es lo que es imprescindible. ¿Sobre qué porcentaje estamos hablando? Pues cuanto más mejor. Lo ideal es empezar, si tu paladar no está acostumbrado, a porcentajes superiores al 70% y ya de ahí que vayas aumentando progresivamente 70, 80, 85, 90, 95 y que bueno, al final degustes el chocolate como más te guste, pero teniendo en cuenta que cuanto más cacao, mejor. Por una cuestión de lógica matemática y es que cuanto más cacao tenga un chocolate, menos cantidad de azúcar va a tener. También os amplio este tema con este post que podéis encontrar aquí, que es las dudas frecuentes sobre el chocolate. Por lo tanto, recordad el chocolate con alto porcentaje de cacao. No que sea puro, ni que sea negro, ni que sea extra fino, ni otras menciones que no tienen que ver sobre la calidad nutricional que realmente tiene ese chocolate. Tercer punto, y esto fue una auténtica catástrofe de lo que viene siendo una prescripción nutricional o una educación nutricional en un curso. Esto fue completamente vergonzoso y es cierto que puede que sea de los puntos más peligrosos en los que entró la formadora. Os leo textualmente la frasaca que se marcó. Los veganos no tenéis todos los aminoácidos esenciales en la dieta, por eso os suplementáis la vitamina B12, pero tú como eres ovolacto vegetariano, a lo mejor no te hace falta. ¡Olé! Ni una de las tres. Lo primero es que es completamente falso que en una dieta vegana no se cumplan todos los aminoácidos. Para quienes no sepa de qué estamos hablando, los aminoácidos son esas pequeñas moléculas que forman las proteínas. Pues bien, es un mito nutricional desde hace mucho tiempo y se cree todavía, mucha gente lo hace a día de hoy, el pensar que la proteína vegetal no puede ser de la misma calidad que la proteína animal. Y esto simplemente es falso. Hay proteína completa y proteína de calidad que contiene todos los aminoácidos esenciales en productos de origen vegetal, en los que las referencias sin duda son las legumbres. Por lo tanto, una dieta vegetariana o una dieta vegetariana estricta, que también se le conoce como dieta vegana, no tiene ningún problema con las proteínas, ni tampoco con otros nutrientes. Solo tiene una salvedad, que es la que habría escuchado por ahí, le sonaban los tiros y por eso lo ha dicho. Por eso, salvo lo de la vitamina B12. La vitamina B12, como su propio nombre indica, no es ni un aminoácido ni una proteína. ¿Qué es la vitamina B12? Es una vitamina, ¿correcto? Lo pone en el nombre. Vitamina B12, que no tiene nada que ver con los aminoácidos y si su origen es animal o vegetal. Para ampliar este tema, de nuevo, os voy a dejar más materiales. Un vídeo que habla sobre la calidad de la proteína vegetal y otro vídeo que habla sobre si se puede o no ser vegano de manera saludable. En esos vídeos ya os adelanto que la proteína vegetal es completa, hay fuentes que contienen todos los aminoácidos y sí se puede llevar una dieta vegana de una manera completamente saludable. Que hay que tener en cuenta, por tanto, esa salvedad que le sonaba a la formadora, que era la suplementación de la vitamina B12. La vitamina B12 no es que sea una vitamina que se encuentre únicamente en los animales, que es una vitamina de origen bacteriano, pero los seres humanos la asimilamos y la incorporamos a nuestro cuerpo porque nos comemos a otros animales y esos otros animales la cogen del suelo, en un contexto en el que deberían pastar. Como la mayoría de animales que llega a la cadena alimentaria de hoy en día pues no está pastando libremente en un bosque, en un campo, con sus forrajes, ¿qué hacemos actualmente en tecnología alimentaria? Le añadimos la vitamina B12 a los piensos, de manera que suplementamos la dieta de los animales que luego mucha gente se come. Si sois de esas personas que no se come a otros animales, pues hay que suplementar esa vitamina. La tienen que suplementar tanto las personas que siguen una dieta vegana como las personas que siguen una dieta vegetariana. Esto es una recomendación reciente. Antes se creía que en una dieta vegetariana pues sí que se podría cubrir toda esa cantidad de vitamina B12 porque como se tomaban lácteos o se tomaban huevos pues que depende del número de raciones podríamos tener un suficiente aporte. Pero las últimas recomendaciones nutricionales nos dicen que no entremos a valorar, que luego la absorción también puede depender de cada persona. Entonces es mucho mejor suplementar y prevenir un posible déficit. De modo que la tercera parte de esa frase tampoco es cierta. Eso de como tú eres ovo-lacto-vegetariana a lo mejor no te hace falta. Bueno, podría ser cierto que a lo mejor no la necesitase pero tú que no eres personal sanitario y que no tiene un historial clínico de esa persona es una absoluta irresponsabilidad ponerte a opinar sobre la pertinencia de la suplementación o no de otro paciente sobre vitamina B12. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos yendo a la televisión dando nuestras opiniones? Y estamos, ojo, poniendo en duda una recomendación que a día de hoy está muy evidenciada y puede poner en peligro la salud de mucha gente. Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver que esto no es simplemente que va una health coach a dar su opinión sobre el cacao o sobre lo que considera que es la fruta sino que nos estamos metiendo en un tema muy peleagudo como es la prescripción o no de suplementación a la gente. Ojo, cuidado, Televisión Española con quien lleváis a esta clase de programas que la ven millones de personas y podemos estar poniendo en peligro la salud de mucha gente. Cuarto mensaje que se dio, esta vez impregnado de quimiofobia y muy poco preciso. Se preguntó sobre los edulcorantes y se dijo la sacarina es un químico. Bueno, sí, la sacarina es un químico como cualquier otra molécula que tengamos en nuestra alimentación. Es decir, si queremos criticar a la sacarina no lo hacemos porque es un químico. Lo que probablemente quisiera decir esta persona es que es un edulcorante sintético. Hay veces que utilizamos la palabra químico en lugar de sintético pero es que que las cosas sean saludables o no sean saludables no depende de que sean naturales u orgánicas o sintéticas. Depende de cómo se comporta esa molécula en nuestro cuerpo. Y en el caso de los edulcorantes bueno, pues como sabéis muchas veces se utilizan para sustituir ese sabor dulce y no ingerir tanta cantidad de azúcar que como sabemos es un ingrediente es una sustancia que deberíamos consumir cuanto menos mejor pero eso no quiere decir que haya que huir de la sacarina por el motivo de ser sintético. El tema es que los edulcorantes sean naturales o sean sintéticos lo que están haciendo es acostumbrarnos a un sabor dulce y claro, también causan las mismas cascadas de recompensa en nuestro cuerpo y pueden afectar a la microbiota a las bacterias que están en nuestro intestino. De hecho, si le echáis un vistazo a los chicles sin azúcar veréis como suelen tener un polialcohol como los que hay en otros alimentos por ejemplo el xilitol, el maltitol que una vez que llega a nuestro intestino se lo comen las bacterias que no son las más recomendables con las que no tenemos esos vínculos tan íntimos y desgraciadamente pues crece más cantidad de estas bacterias que no nos hace ningún bien. Por lo tanto, la sacarina y cualquier otro edulcorante no es que sean venenos son simplemente aditivos que se pueden usar que son seguros pero su consumo tampoco es que sea inocuo no traen nada bueno a nuestro organismo aunque sí, se pueden tomar en dosis seguras para camuflar ese sabor dulce. ¿Cuál helado si es recomendada? Lo mismo que con el azúcar cuanto menos, mejor. Afortunadamente también es cierto que se dieron buenos mensajes faltaría más no todo iba a estar incorrecto y al menos sí que se hizo hincapié en que por ejemplo tenían que tomar alimentos que acostumbrasen a los sabores convencionales el paladar de los concursantes pero que parte del mensaje esté bien no justifica que estemos perpetuando mitos y estemos dando mensajes que son completamente erróneos e irresponsables. Insisto Televisión Española en este caso tiene una gran responsabilidad este programa lo ven millones de personas que además están tomando a esos concursantes como ejemplo y van a seguir muchas de las pautas y de las rutinas que van a aplicar dentro de la academia y por lo tanto deberíamos extremar las precauciones y hacer que el mensaje de salud que se diga dentro sea muy riguroso y en este sentido me vais a permitir que no solo haga una reivindicación de la figura de la dietista nutricionista dentro de la academia sino también de las personas que son licenciadas en actividad física y deporte porque al fin y al cabo las personas que tenemos dando prescripciones de salud dentro de la academia sobre nutrición y sobre actividad física y deporte no son tituladas universitarias. Lo dicho espero que dentro de poco se rectifique este criterio de tener gente sin la adecuada formación y no solo por la formación no es que simplemente no tenga el título universitario sino que no tiene la formación adecuada y está arrojando mensajes que son los inadecuados de manera que está completamente injustificado seguir con estos criterios. Si estáis viendo Operación Triunfo que tengáis en cuenta que quizás no todos los mensajes nutricionales que se dan desde el programa son los más adecuados y oye esperemos que dentro de poco cambie esta idea que se pueda dar un mensaje mucho mejor tanto a los participantes de esta edición como a la gente que lo seguís a diario yo no lo sigo me entero de estas cosas por las redes sociales pero bueno también tenemos una responsabilidad quienes divulgamos y si por lo tanto escuchamos estos mensajes pues encantados de intentar aclararlo y destinaros y derivaros a fuentes que sean más fiables. Pues nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y que no demos más el cante con estas gazapadas nutricionales hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!